La Reina de Los Ángeles llegó al Cantón de Grecia este miércoles. Como ya es usual, los taxistas se encargaron de la organización y el recorrido que se mantuvo durante el día. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener otra vez la visita de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Los Ángeles, aquí a Grecia, donde la recibimos a las 9 de la mañana en el entronque de la pista. De ahí subimos, bueno, directo hacia la Cámara. Ahí la tuvimos un momento, bueno, como 10 minutos, pasando después a la Ocensación, donde ellos la tuvieron también otros 10 minutos. Ahora estamos aquí en el Centro de Ornos, donde estará aproximadamente unos 40 minutos. El apoyo de los comercios de Grecia, el apoyo de Taxis Unidos, el apoyo de todos los compañeros taxistas, el apoyo de muchas familias, porque muchas familias nos han ayudado. Para este jueves, después de la hora Santa Ana Parroquia, Las Mercedes, esta imagen se trasladará hacia Tacárez, donde visitará a algunos enfermos, el Centro Educativo Silvestre Rojas y en la noche los fieles harán una vigilia. A las 11 de la mañana sale Grecia con rumbo a Tacárez, bueno, pasamos a Radio Israel y de ahí vamos con rumbo a Tacárez. De ahí pasamos a la Escuela Nueva de Tacárez, ahí la vamos a tener una hora, de ahí la llevamos al Centro Diurno de Tacárez también, ahí vamos a estar donde los viejitos un ratico, unos 20 minutos, 30 minutos con ellos, y de ahí va para la iglesia de Tacárez, y después de Tacárez viene con rumbo, Ah, bueno, vamos a visitar unos señores enfermos, vamos a ir a visitar enfermos ahí en Calle Flores, un señor que está en cama, ya está en bases terminal, entonces se la vamos a llevar porque es la muy devota la iglesia de Los Ángeles, después ahí en Pilas, tenemos unos señores adultos mayores también, que ya no pueden llegar a donde está ella, entonces se la vamos a llegar a ellos. Durante el recorrido de escenas de griegos salieron a las calles, donde las lágrimas y la fe se combinaron para darle la bienvenida a la patrona de nuestro país. Nuestros clamores